Aunque nuestro amor no tenga el premio de tus besos Yo lo mismo he de quererte sin palabras y en secretos Como años me sufren los que entienden en silencio Me dirás que a las horas tiene tantos recuerdos Si en mi cuerpo sentirá que yo te veo Que ese viaje incansable que se llama pensamiento Que me siga a todas partes y me diga que te quiero Porque tú me has enseñado a quererte en secreto Amor de mi vida, yo nunca te olvidaré Porque tú me has enseñado todo tu querer